Tú sabes lo que tú estás haciendo, metiéndole brillo a la goma, te vas a gastar el pote ahí completo Luego tú vas a seguir, ¿cuántas veces más? Tengo que darle dos o tres manos para que queden bien brillosas Ah, la verdad que a ti te gusta gastar el chavo, ¿tú lo pagaste? ¿tú lo compraste? ¿Cómo se va a hacer mejor que yo? Porque estás criticando y estás preguntando mucho Tú dame acá el pote Así es que se hace Dame acá el chavo el pote eso, de hecho si es por ti, gastas el pote entero ahí, dándole, 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 dándole Chamaco que es lo tuyo, no, 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 contigo no se puede, yo mejor lo hago yo Ya, che, no era para tanto, chico, te estoy tratando de ayudar Te vas a poner con esa, mira, se te olvidó hasta con una tapa, toma